La agrupación Por Amor al Arte ofreció el sábado un musical a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coim... ...en la Casa de la Cultura. En esta ocasión el espectáculo llevó por nombre Por Esas Miradas Especiales... ...dedicado a los enfermos de Alzheimer. Esto se mueve con muchos ensayos, con mucha coordinación, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo... ...y hay veces que cuesta bastante, bastante de coordinarlos a todos... ...porque claro, cada uno pensamos de una manera, cada uno nos parece que lo que hace está bien... ...pero para saber si lo que tú estás haciendo está bien, el de enfrente es el que lo ve, tú no te ves... ...entonces el de enfrente es el que te ve y el que te ayuda a coordinarte y a organizarte... ...estamos dispuestos para lo que sea, para lo que quieran, porque para eso ensayamos, para eso trabajamos... ...y para eso estamos dispuestos para todo, para todo, todo el que necesite algo que hable conmigo... ...y le organizamos una fiesta, un musical, cuando quiera". Una vez más, el público completó el aforo del Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...para disfrutar del musical de la agrupación Por Amor al Arte... ...y al mismo tiempo colaborar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coim. Fabuloso, genial, espectacular, ha sido todo un éxito, en mi opinión, fantástico... ...y bueno, es verdad que la música no solamente nos hace divertirnos, reír, pasar un buen rato... ...sino que la música acompaña, es la enfermedad de Alzheimer, las personas con Alzheimer... ...es verdad que la música la disfruta siempre. El corazón perdido... ¡Gracias!